¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Y pues ya se actualizó Dragon Ball Xenoverse 2, esta es actualización gratuita. Les menciono, tiene un peso de 2.3 GB, por si no tienen tanta internet, pues hay que tomar precauciones. Viene con nuevos modos de juego para lo que sería el modo normal, aparte viene una nueva actualización para las figuritas estas que, bueno, salió el coliseo de batalla. Y aparte personalización de varios personajes, obviamente hay un pequeño costo de medallas TP, no es exagerado, pero pues ahí está. En primera instancia, lo que yo consideraría más importante son los ataques definitivos dobles, que se ven excelentes, hay que tener una amistad elevada con nuestro maestro para poder ejecutarlos en combate. Viene el apoyo extra, cuando nosotros queramos revivir a alguien, ya lo vamos a poder revivir a costa de nuestra propia vida de un tajo, cosa que se me hizo súper, súper interesante. Las figuritas nuevas que vienen, las que he visto, por favor, Dios mío santo, me encantaron. Que encantaron, ya tenemos a Hit, ya tenemos a Black, aparte hay una opción donde podemos comprar en la tienda figuras Ur directamente, que vendría siendo premio después de comprar varias figuras normales, por así decirlo. Realmente esto está súper, súper excelente. Ya están los Super Saiyan 4 en las figuritas, que cosa que a mí me gustó muchísimo. Y también lo que es la personalización de los personajes que no inventen. Pensé que le íbamos a poder cambiar la ropa, al parecer van a ser solamente cambios de color y una que otra habilidad. O sea, el juego no nos permite romper a un personaje de lleno, pero sí nos permite hacer varias modificaciones que pueden ser agradables. Y obviamente lo que sería el ataque definitivo doble, que a mí me encantó. Chicos, aprovechen, esto es obviamente gratuito, es la actualización gratuita. Nos indica que ya se está preparando todo y ya está listo ahí en dentro del maldito juego. Lo que sería el Cocoon del DLC 6, el extra pack, que vendría obviamente a ser, pues el Cocoon con el Ultra Instinto. Bueno, realmente esta actualización me gustó, tiene buen contenido y buena cantidad de contenido. Vamos a tener que farmear medallas como locos, cosa que quizá yo me había jurado nunca más volver a farmear medallas. Pero bueno, vamos a poder hacer varios cambios significativos, cosa que pues sí es de mi interés, chicos. Fuera de eso, creo que no hay mucho más que agregar. Vayan y descarguen la actualización, aprovechenla, farmeen medallas, disfruten todo. Obviamente viene el Super Saiyajin Blue, 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 Blue. Que tanto lo estábamos esperando, aunque no tan chetado como pudiera yo llegar a pensar. Pero pues ahí está, ahí está, chicos. Entonces, espero que este video de antemano les haya gustado. Le den mano arriba, compartir, suscribirse, seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Suscribirse al canal de videos de Dragon Ball. Todo esto debe de estar apareciendo en estos momentos en pantalla. Creo que de momento no hay mucho más que decir. Más que, pues, nos vemos para la Prox. Gracias. Gracias. Gracias.